El norte existe. Las playas que se encuentran al borde del río Aquidabán esperan a los bañistas que quieran escaparse del calor. Esta es la comunidad de Paz Orqueta, distante a sólo 45 kilómetros de la ciudad de Concepción. El espacio es apto para camping, pesca deportiva y el disfrute de las blancas arenas y las mansas aguas del Aquidabán que conjugan el ambiente ideal de unas playas seguras. Un ambiente muy lindo para pasar con las familias. No hace falta irse en Camboriú ni en ningún lugar. La Comisión de Fomento Urbano de Paz Orqueta se encarga de administrar las actividades de fin de semana y de garantizar comodidades para los visitantes. Estamos preparándonos como comunidad para explotar esta zona, como Junta Comunal de Vecinos y estamos haciendo las piezas correspondientes. Canoa también queremos implementar este año para dar un paseo a los niños, en Canoa con los padres. Así como en la comunidad tenemos también para alojamiento el Rancho JM que tiene todas las comodidades también, la gente puede venir a pasar los días acá en la comunidad. La población de Paz Orqueta espera que la conclusión de la obra asfáltica Concepción-Vallemí traiga mayores alternativas para la localidad. Con la infraestructura vial se conseguirá un mayor afluente turístico.